que andamos que andamos tristeando que en el ranch y de volar y anda chicos ya parece que anda volando volar y dice que nos pusimos de acuerdo porque somos los mismos buena gente pero se nos bota el chango y nos hacemos pendejitos aquí que agustinidad qué utilidad no bladich y con el venado anda anda muy cansado el vato que bailó mucho junto con los caballos venado venado lo bueno que hay tierras y venado compa aquí aquí hay rancho y un venado me encantan los ecos y andamos portando siriguera porque es el desayuno que nos echamos en la mañana es el desayuno que eso usted de espanta aquí estamos pero como que ya le pegan una chica por un lado porque ya no se pueden meter porque los guau guau se enojan venado mi hijito que estés en los forrasos ya los viejos ya nomas tenemos 3 ya valiste roña ya no agarras ni la hora tu venado no espero que no me agarras ni los 60 y más a la verdad que no vas a poder trucha ay estos chicos no vas a poder trucha yo voy a cobrar los 60 y más por el venado porque el venado ya no vas a poder no vas a poder llegar al cajero No cobras, no cobras No cobras No, los 70 y más No, todavía no Los viejos ya no más tenemos Yo voy a cobrar por él Yo soy el manager Cállate los 5 Cállate el tonto Desconéctalo Los viejos ya no más tenemos 3 cosas que dar Lástima, dinero y asco Y el de atrás Adiós Adiós Dicen que los viejos ya chiflan por atrás Y ya quieren que le tapen el chiflido Cuando no agarren a una mujer Usan el patito Mira, mira Ay, ay, ay Creo que ahí le queda grande La mujer de los De los De los De los De la siligüeya Esta es la mujer Esta es la mujer que no dice nada No pide comida No pide dinero Y ni regaña Ni es tóxica Eh, para que vean que sale Que esta es chaca Porque no pide nada Viejo Nomás pide comida Ah, ah, ah Pide huevo con salchicha Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay